La guitarra y la comienzo a temblar Sin que ninguno me pida me pongo a cantar Nada le debo ese mundo que le puede agradecer Si este mundo yo he venido para padecer Ay hermano, no hay pariente del amigo ni que hablar Solo el cariño de madre y eso sí La guitarra me han pedido nada más para descartar Salgan jóvenes y viejos todos a apoyar Mami, escucha lo que está cantando el papi Yo no envío dicha gente Lo hice mal Tanto el pito como el pobre para mí es igual Si me hagas buscando un favor te pediré Déjame seguir cantando y llévame después Si la chacarera muere yo también quiero morir Corriendo la chacarera para que viva Chacarera me han pedido nada más para descartar Salgan jóvenes y viejos todos a apoyar ¡F代MAN! 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 ¡Gracias!